Bien, vamos a empezar entonces. Adriana me dijo que están con la casa de Bernarda Alba, y vamos a hacer algo muy simple, una estructura clásica. Vamos a hablar un poquito del contexto, luego del autor y finalmente de la obra, pero más importante que ustedes tengan preguntas, porque si no, vamos a repetir tal vez cosas que algunos saben y otros no. El contexto es uno de los momentos más importantes de la historia de España, e incluso impactó mucho en América Latina, incluso en Estados Unidos, la guerra civil española de la década del 30. Pero el antecedente, García Lorca muere en el año 36, práctica, en el mismo año que comienza la guerra civil, que terminará en el año 39, 1939. El antecedente sin duda es la segunda república. Primero, en el siglo XIX existió la primera república, duró muy pocos meses prácticamente, muy pocos años, y fue básicamente compuesta por filósofos, pensadores, intelectuales, con ideas de democratizar la estructura política y social, y por eso no duró, porque España llevaba muchos siglos de fuerte, fuerte cultura conservadora, ultracatólica en muchos aspectos, monárquica, y eso se debió, como en todo país, si ustedes analizan la historia, digamos, universal desde los antiguos egipcios hasta hoy, toda gran potencia económica que surge a partir de algo nuevo, con el tiempo se vuelve súper conservadora. Supongo que es básicamente porque somos los ganadores, no necesitamos recibir opiniones ni hacer ningún cambio, nosotros somos el modelo. Eso ha ocurrido en todos los países, en la era moderna, en los imperios, y España fue uno de los primeros imperios de la era moderna, todos saben, su moneda, los ocho pesos de plata, era la global currency, o la divisa mundial global, durante tres siglos. El dólar ha sido por más de medio siglo, pero es muy poco comparado a la hegemonía española en los siglos anteriores, en muchos continentes, hasta en China. Luego fue reemplazado, obviamente, por Inglaterra, por las empresas privadas de Inglaterra, que destrozaron India y China, y luego por el gobierno de Londres, que no solo destrozó con sus políticas Irlanda, se le echaron la culpa a la peste de la papa, que en realidad fue una excusa, por una terrible, no solo mala planificación, sino racismo también contra los irlandeses, y ni que hablar contra los hindúes, etcétera, hubo millones de muertos. Bueno, pero en fin, esos fueron los grandes imperios que se volvieron con el tiempo ultraconservadores. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, en cierto momento de gran progresismo o cambio social, político, ideológico, filosófico, pero con el tiempo se mueve hacia, no me den lecciones porque yo soy el ganador, no necesito ningún cambio, etcétera. Ese proceso ocurrió en España, pero se empobreció permanentemente. Muchas guerras, tenía que mantener su imperio, quebró muchas veces, a pesar de todo el oro que se sacó de América Latina, lo que hoy es América Latina, etcétera. Y luego de la guerra del 98, 1898, cuando pierde Cuba y Puerto Rico y Filipinas, a manos de la nueva potencia, del nuevo imperio, como se decía aquí en Estados Unidos, comienza un proceso aún más de crisis. Por un lado se radicalizan los conservadores y por otro lado aparecen aquellos que proponen cambios, los progresistas, nuevas leyes, más democracia, etcétera. Eso se realiza con la Segunda República. ¿Hablamos la primera? Bueno, la Segunda República se materializa en el año 31, 1931, con elecciones. Y entonces aparece el primer bienio, que es un bienio de grandes reformas democráticas, muy democráticas, en España. Eso es lo que se llama en España la República, los republicanos, que fue una coalición de izquierdas, socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera. Comenzaron a proponer cambios en varios sentidos. Por ejemplo, voto universal para las mujeres, se logró el voto universal por primera vez en España. En Uruguay ya existía mucho antes, pero en España no. Y se logra el voto para las mujeres, se logra la educación pública laica, es decir, secular. Porque antes, obviamente, estaba en manos de la Iglesia Católica. Prácticamente monopolizaba la educación. Y la Segunda República logra llevar la educación más universal. Crea, además, miles de instituciones, cientos y cientos de escuelas públicas. La escuela fue una de las banderas principales de la revolución democrática de la Segunda República. Se reconocen derechos laborales de gremios, sindicatos, unions. Algo así como hizo Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, en los años 30, pero de una forma incluso más importante porque en España no existían esos derechos. En Estados Unidos es muy cuestionable también, pero por lo menos estaban institucionalizados en leyes. Entonces, hay también una reforma agrícola, agropecuaria, por la cual, ustedes saben que la institución del celibato en la Iglesia Católica hace que los sacerdotes reciban herencias. En esa época la tierra era fundamental de una sociedad agrícola. Recibían herencias y cuando morían se las donaban generalmente. ¿A quién? A la Iglesia. No tenían descendencia muchos de ellos. Entonces, en ese proceso que ocurrió también en México, comienza a haber una acumulación de tierras. En México se llamó Tierras Muertas. Y luego hubo un proyecto en los años 50, 1850 en adelante, se llamó la Ley Lerdo. Pero en España ocurrió el mismo fenómeno y no hubo grandes reformas, como en América Latina. Y esas reformas aparecieron recién en el siglo XX durante la década del 30. Repito, en el primer vieño, es decir, los primeros dos años de la República, 1931-1933. En ese caso era el líder republicano, era Manuel Azaña. Luego ocurre una reacción. Obviamente, se puede imaginar que las grandes instituciones tradicionales, es decir, la Iglesia Católica, el ejército y los políticos tradicionales, igual que en América Latina, las tres grandes instituciones, que manejaban también la economía, obviamente. Si se tiene el poder de la prensa, se tiene el poder económico, se tiene el poder político y sucesivamente. Aquí en Estados Unidos funciona exactamente igual, pero con otro sistema. Podrían hablar ahora sobre eso, pero en ese caso de España ni siquiera existían las leyes que podían defender los derechos individuales de personas a participar en política, en educación, en elecciones. Elecciones, derechos básicos. Entonces, en el segundo vieño, es decir, de 1833 a 18... perdón, 1933 a 1935, suben al poder los republicanos conservadores. Es decir, se pasa de la izquierda a la derecha. Y estos republicanos que comienzan, conservadores, repito, básicamente, una de las grandes frentes se llamaba el SEDA, que era una especie de confederación española de derechas autónomas, básicamente aglutinadas por la Iglesia Católica, que quería recuperar el poder perdido. Poder político, no religioso, poder político. Es decir, volver a tener cierto monopolio a la educación, revertir las reformas rurales, agrícolas, revertir varias modificaciones de los dos años anteriores. Y cuando termina este cuarto año, es decir, el segundo vieño, el vieño conservador de derechas, vuelven a ganar de una forma muy clara la izquierda, es decir, los socialistas representados de nuevo básicamente por hazañas. Pero habían otros grupos, repito, anarquistas, comunistas también, etc. Y obviamente el grupo que tenía el poder, que era el ejército, que era conservador, a pesar de una reforma que se intentó hacer al principio para evitar que volvieran a ocurrir golpes de Estado, That is military coup. That is very common in Latin America, in Spain as well, también en España. Pero no funcionó esa reforma y los militares conservadores ganaron el poder político y dijeron, bueno, si perdemos las elecciones, vamos a desconocerlas. Clásico, típico. El que tiene poder brutal o el monopolio de las armas acepta cuando se gana y no acepta cuando se pierde. Eso ha sido una larga tradición. Y ahí empezó básicamente la guerra civil con los rebeldes, es decir, los rebeldes de derecha, desconociendo el triunfo y el gobierno constitucional legal de la República, encabezada por hazaña. Repito, el único momento democrático en toda la historia de España, podemos decir el segundo único momento democrático, y fue destruido violentamente por los fascistas, encabezado, voy a simplificar, encabezado por Francisco Franco, apoyado por Hitler, amigo de Hitler, pero además fue apoyado con bombardeos. ¿Recuerdan el Guernica de Picasso? Eso es el Guernica, famoso cuadro de Picasso, es una lectura artística del bombardeo a Guernica en el norte de España por los aviones nazis, que se llamaba Cóndor, como la operación Cóndor en América Latina, pero eran apoyos nazis. Y la república, que era democrática, pensó que Gran Bretaña, Francia e incluso Estados Unidos la iba a apoyar. Roosevelt luego se arrepiente, pero Roosevelt no apoyó a la república con armas que necesitaba. Las grandes empresas de Estados Unidos, que eran pro-nazi, como Texaco, GM, Ford, Henry Ford, o las grandes medios como Hearst, parte de la producción de Hollywood, eran dos pro-nazi y Hitler los condecoró aquí en Estados Unidos. El nazismo era muy popular acá en Estados Unidos en esa época. El antisemitismo también. Y todo el petróleo, el aluminio de Alcoa, por ejemplo, en lugar de ir a la república, fue a los fascistas de Hitler y de Mussolini en Italia. Entonces la república no tuvo más remedio ante el ataque violento del ejército español de recurrir a la ayuda soviética, a la ayuda de Stalin. Recuerdan, Stalin va a ser el aliado de Estados Unidos y de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese momento, que es la Segunda Guerra Mundial no había comenzado, la guerra en España es el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Antecedente como reacción fascista a un proceso democratizador, un proceso democrático. Claramente, con muchos defectos, sin duda, con muchos defectos, pero si comparamos, mucho más abierto y democrático que lo que había antes y mucho más de lo que ocurrió después. Porque cuando Franco gana la guerra civil, comienza una dictadura cerrada hasta que muere Franco en 1976. Es una dictadura fascista, católica. Cuando hablamos del catolicismo, recordemos que tradicionalmente en América Latina y en España, el catolicismo, y en Italia también apoyaron a los nazis, recuerdan. Fue, en el caso de España, apoyó al fascismo y al farangismo de Franco, abiertamente fue un apoyo. ¿Por qué? Bueno, fue la cúpula que tenía intereses económicos. Recibía donaciones, educaba a los hijos de los ricos. Entonces había un poder, un claro interés económico. Pero recordemos que en los años 60, dentro de la Iglesia Católica, también hubo un movimiento llamado Teología de la Liberación, que fue totalmente opuesto. Y comenzaron a criticar por qué nosotros, con poder, dentro de la Iglesia Católica, siempre estamos apoyando a los más poderosos. Dictadores, millonarios, la clase alta, los que no necesitan. Y siempre reciben nuestra legitimación y nuestro apoyo. Entonces, en los 60, en América Latina surge ese cuestionamiento dentro de la Iglesia Católica. Todos terminaron muertos o fueron asesinados por las dictaduras latinoamericanas. Incluso el Vaticano los combatió. Fue algo bastante muy triste. Pero, en fin, lo que quiero decir es que la Iglesia Católica también tiene sus contradicciones. Y hubo tanto quienes apoyaron dictaduras, y nazis, y fascistas, como quienes combatieron el fascismo en América Latina y en España. Es decir, no es un bloque simple. Bueno, en fin, podemos continuar con el contexto muchísimas horas, pero creo que esto es lo más básico que podemos decir para hacer una introducción. En el caso del autor, el autor Federico García Lorca, que es una de las figuras más importantes de la poesía del siglo XX, junto con Pablo Neruda, por ejemplo, el chileno Pablo Neruda y otros más, Hernández en España también, es un ícono fundamental incluso en América Latina, etc. Recordemos que América Latina sufrió ese impacto muy fuerte de la guerra civil española, de la destrucción de la democracia. Muchos fueron a defender, a pelear por la república, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo el batallón Lincoln, por ejemplo. ¿Recuerdan? En Estados Unidos los negros no tenían derecho. Obviamente estaba la discriminación en los años 30 de la población afroamericana o negra, perseguido por Cucu Clan, etc. Y muchos fueron a luchar por la república y murieron en España. Hay varios libros sobre esto y testimonios. Uno de ellos, por ejemplo, si quieren tomar nota, estudien Oliver Law, que fue el primer oficial ascendido estadounidense, US American Military, que es negro, que se convirtió en un cargo de importancia en España. Y él escribe varias cartas a Estados Unidos y dice aquí no me discriminan por mi color, sino por lo que sé hacer. Y los republicanos, era parte de la ideología republicana, no discriminar racialmente, ni de género. Por algo introducen el voto femenino. Bueno, fue un proyecto muy avanzado y destruido. Hubo otros, podíamos hablar, pero bueno, en fin, volveríamos al contexto. En el caso de Federico García Lorca, fue una persona de clase alta. Sus padres y su madre eran ricos. Su madre era maestra, teacher. No ricos, pero sí, digamos, de una clase alta acomodada. No tenían grandes problemas económicos. Tenían conexiones políticas también. Pero desde el principio simpatizó, y lo dijo explícitamente, con los más débiles, con los pobres. Simpatizó con los socialistas. Se dice, Klaas siempre, que fue ejecutado, asesinado por los franquistas, por los franquistas, por la derecha rebelde, por ser dos cosas, homosexual y comunista. Lo de comunista no está muy claro, porque él nunca se declaró directamente comunista, pero sí dijo que tenía simpatías por los socialistas. Pero además tenía, pensemos en una sociedad rural, pequeña, todos se conocían. Y él tenía muchos amigos de derecha y de izquierda. Tenían amigos socialistas, comunistas, como el poeta Pablo Neruda, Pablo Picasso también era comunista. En esa época, la mayoría de los intelectuales eran de izquierda o comunistas. Tenía muchos amigos de izquierda, pero también de derecha. Por ejemplo, el hijo de Primo de Rivera, el monarca, que funda el partido falangista, de hecho, era muy amigo de él. Iban a cenar muy frecuentemente. No se mostraban juntos porque no era conveniente, pero Federico García Lorca era amigo de casi todos. Entonces, nunca estuvo claro su definición ideológica, pero sí, sí, sin duda, que estaba a la izquierda, claramente a la izquierda. Y no lo matan por ser falangista, lo matan por ser republicano, republicano de izquierda. Pero además hubo otro factor, no solamente político, hubo un factor familiar, y además se conecta con esta obra. Esta obra, como todas las obras de Federico García Lorca, están fuertemente conectadas con su realidad. Y creo que a todos nos pasa, pero a todos los escritores les ha pasado, que lo que llamamos ficción es una elaboración de algo que aparentemente no existió, pero está fuertemente inspirada en la realidad. Y muchas veces inspirada en personajes que existieron. En el caso de la casa Bernarda Alba, existieron muchos de esos personajes. Y por eso probablemente es un gran factor de por qué lo asesinaron. Bernarda Alba existió, no era Bernarda Alba, era Francisca Alba. Y además era amiga, estaban emparentados, parientes del padre, un pariente un poco lejano, habían primos ahí. Ella se casó por segunda vez, y el segundo esposo era más pobre. En la casa Bernarda Alba, ella enviuda con 60 años, más o menos, y el segundo esposo que muere, al principio de la obra, es más pobre. Por lo tanto, sus hijas son más pobres. Y la hija mayor es la que recibe más la herencia. Eso existió de verdad. Incluso el pepe romano, no se llamaba romano, era de una romería, es decir, de gitanos, era militar, existió de verdad. Y su primo, su primo, lo odiaba a Federico García Lorca, probablemente por razones sexuales, o más probablemente porque ya era famoso, había una gran enemistad. Eso pasa en los pueblos. Yo me he criado en un pequeño pueblo, y uno es amigo de todo el mundo, de distintas ideas, conservadores, liberales. Pero al mismo tiempo, por otro lado, ocurre que también pueden aparecer odios familiares. y en este caso, no familiares, odios de vecinos, etcétera, rivalidades. Y en este caso fue fatal. Federico fue entregado directamente. Incluso, hay uno que aparentemente fue el asesino, le pegó un tiro en la cabeza, estaba orgulloso de haberlo hecho y lo contó. Fue una especie de vendetta, aparentemente venganza familiar. ¿Por qué? Porque esta obra fue leída de forma privada, representada de forma privada a un grupo familiar, a un grupo de amigos. Y la historia se corrió inmediatamente. El padre de Federico García Lorca se puso furioso también. ¿Cómo hiciste esto? Pero lo había hecho antes con Bodas de Sangre y otras obras. Había tomado personajes de la realidad, que los había inspirado. Y esto ocurre también en la comedia divina de Dante, ocurre en las pinturas de Miguel Ángel. Está llena de política, está llena de hechos personales, de pequeñas cosas de odio y amistad que ocurrían en el momento. Pero eso se olvida y luego queda la obra de arte, porque la obra de arte trasciende el detalle personal, la anécdota. Y esta obra sin duda que trasciende Disculpen, tengo un estudiante que creo que había tenido una cita. Trasciende el momento personal y exponiendo elementos que podíamos decir, tal vez pretenciosamente, pero podíamos decir universales, como la autoridad arbitraria de Bernarda, que además la Bernarda original no era tan terrible, pero sí que le sirvió a Federico para reflexionar y para exponer una situación que era la España. Creo yo que la España de momento, recordemos, se escribe cuando la Segunda República, que él apoyaba y admiraba a la izquierda, gana las elecciones, pero había sufrido dos años de reacción contra las reformas, prohibiciones de todo tipo. clásico de la autoridad que prohíbe, prohíbe, muchas veces nombre de la libertad, etcétera. Bernarda se pasa toda la obra prohibiendo, es decir, imponiendo lo que debe ser sin una razón, simplemente porque lo digo yo, simplemente por eso. Es el autoritarismo personalista, concentrado, y ahí ya estamos pasando a la obra directamente, ¿verdad? Pero además hay varios layers o capas, como por ejemplo la represión sexual, la represión de género, la autoridad del patriarcado, no paradójicamente, sino lógicamente reproducida por una mujer, Bernarda, que reproduce los valores del patriarcado, que oprime y limita la libertad de la mujer, en general, en este caso sus hijas, todas sus hijas. Que además en la historia real habían algunos hombres hijos, pero creo que Lorca pone solo mujeres para hacer la situación aún más opresiva, en el sentido de monolítica, todo blanco, todo negro, todo mujer, mujeres sin libertad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un claro intento simbólico de expresar la opresión de la uniformización, la autoridad brutal de la madre, que siendo mujer reproduce el patriarcado. Pero además hay otro tipo de autoritarismo, de totalitarismo, de violencia, que es el de clase, de clase social, en toda la obra, permanentemente. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Bernarda, alguien le dice al principio, los pobres, no, ella dice, los pobres son como animales. Y alguien, y otra muchacha contesta, otra joven, que contesta muy humildemente, los pobres también sienten sus penas. Y ella retruca o responde, pero las olvidan frente a un plato de garbanzo, es decir, frente a la comida olvidan sus dolores. Y la otra joven dice, bueno, todos necesitamos comer para vivir. Y como no hay una razón para contestar, Bernarda recurre a la tradición diciendo, las jóvenes no contestan a los mayores. Es decir, yo tengo razón porque soy la autoridad. Soy la autoridad por edad, soy la autoridad por ser la dueña de la casa, por tener más dinero, etc. Y hay un, permanentemente, un, Bernarda le recuerda a Poncia, a su empleada, permanentemente, de una forma humillante, no solamente que fue hija de una prostituta, sino que también es violencia social, no violencia sexual, es violencia social, fundamentalmente, económica y social. Le recuerda que ella es una empleada que está por debajo de su autoridad. Y más debajo de la Poncia está la que frega los pisos, la que limpia los pisos, que aprovecha el momento del duelo para pedirle un puñado de garbanzos. La Poncia dice, sí, puedes llevártelo, hoy no se van a dar cuenta. Entonces, la pobre empleada roba, más de uno roba como cinco o seis puñados. Es decir, comete un robo, un delito que en nuestra sociedad es penado por la ley. Pero el delito de la autoridad de Poncia, perdón, de Bernarda Alba, no es penado por la ley, es protegido por la ley. Por la ley de entonces e incluso por la ley de hoy. Todos sabemos que las leyes son buenas para todos, pero como decía Anatole Franz, la ley prohíbe a los ricos y a los pobres mendigar, robar pan y dormir bajo el puente. Entonces, la ley es igual para todos, pero la práctica beneficia a algunos nada más. En nuestro caso, por ejemplo, si alguien roba algo, seguro que va a la cárcel, más si es negro o si es latino o de algún grupo demonizado. Pero si uno es millonario, va a tener los mejores abogados y la ley sin duda que se va a aplicar de forma diferente. Y esas leyes universales siguen ocurriendo y están muy claramente dramatizadas de una forma muy sensible en esta obra La Casa de Bernarda Alba. Creo que he tomado media hora, disculpen, no sé de cuánto es la clase de ustedes. Puedo parar aquí y darle paso a comentarios, preguntas de su parte. Perfecto, sí. La clase termina en unos 25 minutos. Bueno, hay tiempo, entonces para... Sí, ellos han preparado algunas preguntas. Bueno. Bueno, ¿quién quiere empezar con la primera pregunta? ¿Puede? No, creo que... ¿Alguien quiere empezar con la primera pregunta? Están buscando la tarea. Les damos un momento. Hola, señor Mahfoud. Gracias mucho para hablar con nosotros sobre la Casa de Bernarda Alba y también el contexto. ayer para la tarea nosotros vemos un video que habló sobre la generación 17. Yo, con... Uno de los aspectos que yo comprendo es el renovamiento del teatro. ¿Tienes otros aspectos, conceptos sobre la generación de 17? Generación. En la generación. Sí, en gran medida esa generación fue muy productiva desde el punto de vista artístico, lo que prueba de que... Y no por la república, fue productiva incluso antes, durante la monarquía, etcétera. Lo que a veces prueba de que el arte puede ser muy productivo bajo sistemas opresivos, no es porque una democracia estimule el arte, puede estimularla o no, pero en este caso la generación de 27 muchos se reunieron en lo que se llamó la institución libre de enseñanza en los años 20. Y ahí estaba Buñuel, por ejemplo, el famoso director de cine español, el autor de Un perro andaluz, el cine... El inicio del cine surrealista, si ustedes buscan cine surrealista, Buñuel es una de las figuras más importantes y El perro andaluz es una de las películas más importantes del surrealismo. Era amigo de Federico García Lorca. Federico lo envía a su padre a Madrid también por conexiones familiares y amigos que tenían ciertas ideas de apertura y esa fue una institución bastante abierta que generó esos intelectuales. Pero aparte de Buñuel está, por ejemplo, el pintor Salvador Dalí. Salvador Dalí políticamente opuesto a la mayoría de la generación del 27 porque incluso apoyó el fascismo. Pero, desde un punto de vista artístico, también una figura muy relevante. Sin duda, el opuesto artística y políticamente a Pablo Picasso. Pero los dos fueron muy relevantes y hubo distintas figuras que surgieron en los años 20 dentro de esa institución libre de enseñanza. Probablemente un antecedente a las ideas republicanas en algún aspecto. Tal vez estoy especulando demasiado. Pero es una generación realmente muy productiva y muy libre. en pocos espacios de la vida social se puede encontrar más libertad que en la creación. Generalmente puede ser creación artística, científica, etc. La libertad es cuando alguien puede decir no, no simplemente porque está bajo una dictadura, sino porque está atrapado en lo políticamente correcto y un día dice ¿por qué? Yo elijo decir no. Y a veces el no es una forma de libertad muchas veces es una forma de libertad diciendo bueno vamos a buscar otro camino y el arte se especializó especialmente en el siglo XX con las vanguardias luego después de la segunda guerra mundial viene el postmodernismo que no era obviamente no proponía con tanto vigor lo nuevo el experimento el teatro experimental el teatro del absurdo el cine no el cine comercial de Hollywood que eso no tiene nada de libertad simplemente fórmulas para vender más es decir lo opuesto a la libertad sino aquellos que van en contra de lo socialmente aceptable proponiendo cosas nuevas en el caso de arquitectura por ejemplo la Bauhaus en los años 20 creó casi todas las cosas que usamos ahora en diseño las sillas las mesas las casas las ventanas los vasos el diseño de auto es decir Hitler lo odiaba obviamente en Alemania porque decía que eran un reducto de comunistas y socialistas es decir todo aquello que va contra la traición es sospechoso y debe ser demonizado los años 20 y la década anterior fueron riquísimas en vanguardia artística filosófica e incluso científica todos saben la teoría de la relatividad de Albert Einstein en 1905 después la general en 1915 cambió completamente la forma de ver el universo con la cuarta dimensión la física cuántica etcétera es decir la primera mitad del siglo XX fue profundamente revolucionario en muchos aspectos incluso políticamente con la revolución rusa una de las revoluciones más impactantes de la época pero hubo otras propuestas en el caso de España era una especie de tercera opción ni comunista ni capitalista sino una opción de libertad de sindicatos o más locales etcétera los anarquistas de la época todo eso fue destruido totalmente demonizándolos como peligrosos los artistas son peligrosos los homosexuales son peligrosos los artistas los científicos son peligrosos etcétera y Hitler liquidó la Bauhaus en Alemania liquidó todo el resto de libertad en nombre de un pasado glorioso vamos a hacer Alemania grande otra vez incluso ese dicho lo inventa Mussolini en Italia vamos a hacer Italia grande es típico de la mentalidad fascista y a partir de ahí se empieza a prohibir como algo demoníaco como producto del diablo del demonio todo lo que es nuevo y esa generación del 27 que mencionabas fue parte de esa experimentación de lo nuevo de la exploración humana de la exploración ética incluso por qué esto es inmoral cuando esto otro no lo es y todo eso se experimentó y se exploró a través del arte la ciencia y la filosofía gracias 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 ok A mí me gustaría preguntar cómo fue la reacción del público frente a la obra. Bueno, la reacción del público fue estrenada en el 45. García Lorca, el único momento que hizo algún dinero con su obra fue cuando viajó a Argentina y Uruguay. Ahí estaban Margarita Girgú, otros españoles. Entonces, algún dinero volvió a España, todavía con la República. No tuvo mucho éxito económico, pero sí sus conocidos amigos, intelectuales, poetas, escritores, pintores, sí que lo consideraron un grande ya en ese momento. Pero él nunca jamás vio su obra estrenada, la casa de Bernardo Alba, porque fue asesinado. Los huesos lo ejecutaron, lo tiraron en una fosa común. Los huesos hasta hoy están en disputa. Aparentemente lo encontraron, pero en los años 80, 70, 80. Pero bueno, hay aparentemente algunos intereses, por lo cual no se hacen estudios genéticos con los familiares. Pero él no pudo ver, no tuvo la oportunidad de estrenar esa obra. Murió días después, incluso escondió esa obra. Sabía que muy probablemente que lo iban a asesinar, ejecutar. El padre de Lorca recurrió a amigos de derecha de la falange para que lo escondieran en su casa. Aparentemente iba a ser perdonado, pero por razones que contaba anteriormente, probablemente de odios familiares, por haber usado incluso Pepe el Romano, el verdadero, aparentemente. Estos son especulaciones, pero aparentemente no solamente se sintió ofendido por la representación o la obra que iba a representar a él como a alguien interesado por el dinero de Angustias, que también existió. Y además se le terminó el negocio. Una vez que iba a ser expuesto, ya obviamente el negocio de hacer dinero por un casamiento, que no solamente es especialidad de las mujeres, incluso en Estados Unidos existe. En la cultura anglosajona existe, hay un dicho denigrante sexista, como es Gold Digger. Sí. Pero para los hombres no se aplica. Sin embargo, sí que hay ejemplos de hombres que se casaron por dinero, muchos. Generalmente son más mujeres por un tema de poder. El hombre es el que administra el dinero, el hombre es el que se supone que va a ganar más y tiene más poder económico, político, social, etc. Por lo tanto, prostitutas generalmente son mujeres. Y eso es una razón social. No es que haya un género más honorable que otro, como decía Juan Inés de la Cruz en el siglo XVII. Pero para volver a tu pregunta, Federico García Lorca no pudo ver estrenadas esa obra y se estrenó en el 45, allá lejos, en el cono sur, obviamente. En el 45 ya estaba el peronismo, un peronismo más de izquierda, luego se vuelve a derecha en el 70, pero más de izquierda. Y tenía un público de inmigrantes europeos, tenía un público muy culto, no por ser inmigrantes europeos, sino porque Argentina y Uruguay tenían un sistema, el sistema de educación más desarrollado de las Américas desde el siglo XIX. Entonces había mucha gente. Yo insisto, yo era arquitecto y tenía obreros pobres de la construcción y leían filosofía y literatura en sus tiempos libres. Hoy en día, para que alguien tenga un mínimo, pero muy mínimo, conocimiento cultural, es decir, aquello que no deja dinero, sino que es un beneficio espiritual, psicológico y cultural, para encontrar gente así hay que ir a las universidades, lamentablemente. Y aún así, hay que escarbar muy hondo para encontrar gente realmente apasionada por cultura, por conocimiento que no es comercializable. Obviamente vivimos en una cultura del consumo y eso genera una mentalidad. En Argentina, Uruguay eso no era. La gente, la filosofía, la universidad estaba en los cafés, en los bars. Entonces en los teatros, luego del teatro se discutía, etc. Era muy popular, no solamente de una elite. Mucha gente de clase media asistía al teatro, consumía cultura. Cultura problemática, es decir, que abre discusiones y preguntas. Pero repito, y termino con esto y vuelvo a tu pregunta, Federico García Lorca no vio esa obra estrenada, excepto en un grupo doméstico de amigos. Y que justamente de ahí sale la voz y el rumor y la voz de que la historia estaba basada en una familia de conocidos de él. Que termina de forma trágica. Gracias. Mi pregunta es un poco diferente porque no escucho bien. Sí, querés, te puedes poner aquí más de cerca. Mi pregunta es un poco diferente porque pertenece al marco escénico, pero ¿por qué es significativo que esta obra de teatro tenga lugar en los pueblos rurales en lugar de las ciudades o las zonas urbancas? Bueno, gracias. Buena pregunta también. Recordemos el tema del honor es central en la obra, y el tema del honor generalmente está relacionado con la opresión. En la Edad Media el honor era uno de los elementos más importantes de cohesión o de valores sociales. Pero el honor generalmente, de ahí viene la palabra nobleza. nobleza es el noble, el de la clase alta que tiene honor. Y generalmente inventaba guerras, enviaba a los pobres, las militias de a mil, a morir, como en el ajedrez los peones. Y ellos se llevaban todo el honor. Entonces, la Edad Media era central el honor. Y generalmente, ¿por qué? En la Edad Media el sistema económico era el feudalismo. El feudalismo estaba basado en una relación de tierra, una cultura agrícola, rural. Lo mismo, si vemos, ocurre acá en Estados Unidos, de otra forma, pero en el norte de Estados Unidos el tema del honor no es tan importante como en el sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sur se desarrolló y se hizo multimillonario en base a la esclavitud y a una cultura rural. En el norte, en Nueva York, en New Jersey, tú le tocas la bocina a alguien que hizo una mala maniobra y no pasa nada, prácticamente. A pesar de que expresan menos simpatía, pero en el sur es casi una ofensa al honor. En un contexto un poco problemático, igual te sacan un revólver y te pegan un tiro. Pero, en fin, no estoy exagerando porque eso ha ocurrido muchas veces. Pero lo que quiero decir es que el honor en el sur de Estados Unidos es más importante que en el norte. ¿Por qué? Uno puede especular que las sociedades agrícolas necesitaban más del honor para cumplir y hacer cumplir ciertas promesas, como créditos o promesas, mientras que las ciudades, como tú mencionas, ¿por qué no está ubicada en la ciudad? Bueno, en la ciudad, el sistema punitivo, de ahí viene civilización, ciudad, ¿verdad? El sistema punitivo está institucionalizado más que en las áreas rurales. Es decir, la policía, los jueces, la ley. Yo una vez dicho que, analizando la novela La Reina de América, de que, en realidad, venganza y justicia se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? La venganza es una justicia privatizada. Por ejemplo, el linchamiento, que muchas veces es injusto y terriblemente criminal porque no hay un proceso racional que determina el culpable. Es más emocional. La justicia es una venganza institucionalizada. Es decir, es casi como el ojo por ojo y diente por diente de la época de Hammurabi. Eso es venganza. Nada más que está institucionalizada a través de instituciones. La ley, la policía, los jueces. Hay un proceso que intenta hacerlo más civilizado el castigo. En Estados Unidos hay pena de muerte, por ejemplo. A mí me parece una aberración, pero bueno, es una opinión personal que un Estado mate. Pero, en fin, existe la pena de muerte. Ahora, se llama justicia. ¿Por qué? Porque está institucionalizada según leyes. Y la venganza, como la mafia, por ejemplo, la cosa nostra, es algo que se aplica. Es una justicia privatizada. Bueno, yo decido que debo reclamar venganza, hacer justicia por mano propia. Es decir, justicia por mano propia. Es venganza o justicia privatizada. Y eso era más común y más probable en sociedades rurales. Por lo tanto, el honor era más importante en las sociedades rurales que en las sociedades citadinas, o en las ciudades, o en lo que se llamamos civilización, o sociedades civilizadas. Civilizadas, repito. Civilización viene de ciudad. Y la respuesta es esa, me parece. ¿Por qué está en un área más rural? Primero, que la pobreza de esta aristócrata o semi-aristócrata también demuestra la opresión de mentalidad. Es decir, la idea de aristocracia, porque es muy típica en España, un país que estuvo por siglos en decadencia. La mayoría eran nobles y aristócratas, pero no tenían que comer. Entonces, el orgullo, el honor era más importante que la condición social. Si vemos, por ejemplo, hay una película, la más, creo que la más importante sobre esta obra, que es de 1987, con Ana Belén, la famosa cantora o cantante española, que hace de Adela. Adela también existió, ¿eh? Adela existió y, de hecho, la acusación real es que Pepe el Romano, que no aparece, repetimos, porque simbólicamente los hombres son sombras en la obra. Porque Federico García Lorca insiste en la simbología de lo monótono. Es decir, todos mujeres, los hombres son, que son los responsables de esta cultura rural, pero son sombras. Es decir, el concepto psicoanalítico del padre está ausente, pero decide. Es el super show, el super ego. Es decir, lo más importante es lo que no está presente. Es lo más pesado. El trauma psicológico de una persona es trauma, justamente, según el psicoanálisis, porque no identificamos el origen, no identificamos la causa. Por lo tanto, la sufrimos. Y en la obra es lo mismo. La autoridad mayor no es Bernarda, es el patriarcado, pero los hombres están todos, son sombras, no aparecen claramente. Y Pepe el Romano es una sombra. El real Pepe, el romano, también era mujeriego y se decía que había tenido relaciones sexuales con todas las hijas, pero se iba a casar con la rica, Martirio. Y Adela es interpretada por la famosa actriz y cantante Ana Belén. Es de la película del año 87, repito, 1987. Uno de los guianistas fue el uruguayo Paco, perdón, Taco Larreta, Antonio Taco Larreta. Esa creo que es la mejor película que se ha hecho sobre, es un clásico ya a esta altura, tal vez ustedes la vean. Y ahí se ve, incluso en la parte escrita, la idea de monotonía y de opresión, ¿verdad? Los muros blancos, cuando todo lo demás es negro, es oscuro, ¿verdad? Esa, pensemos que fue escrita en el año 36. En el mismo año 36 se estrena en Argentina la isla desierta del Roberto Art y también comienza Oficina con muros blanquísimos. El concepto de monotonía blanca, que sería algo agradable, lo blanco, termina siendo parte de esa represión. Hay una simbología arquitectónica, visual, pero también de género, con eso solo mujeres, los hombres son sombras. No sé si he agregado demasiado, pero... Espero que, bueno, si no, no voy a dejar... No voy a dejar... Está muy bien, gracias. Nos faltan tres estudiantes, cuatro, tres estudiantes más para hacer preguntas, así que... Y solo nos faltan como seis minutos. Así que, a ver, Anika, habla alto para que te escuche aquí. Ya has hablado un poco sobre eso, pero ¿qué compromisos sociales se creen que deberían de aportar los autores de generación 27? Repítelo y más alto, por ti. Sí, compromisos sociales de la generación del 27. Como generación, podríamos decir que no es tan fácil considerarla como un monolito ideológico. Pero sí que incluso la república no era un monolito y tenía conflictos interiores, internos muy importantes, ideológicos, políticos. Pero el centro que compartían en común era una clara democratización. Y en un país profundamente conservador, la democratización en esa época era la otra opción. Es decir, el sindicalismo, el anarquismo, el socialismo, etc. Entonces, muchos de ellos sí que eran de izquierda, claramente de izquierda. Federico García Lorca, repito, un muchacho de la clase alta, muy refinado, insistió muchas veces en la injusticia social. Aparece ahí ya en esta época y luego se radicaliza aún más durante la Guerra Fría, el concepto de intelectual comprometido. Y el compromiso en muchos casos, algunos decían, es compromiso con la injusticia en la sociedad o para luchar contra la injusticia. En otros, era directamente un compromiso político. En algunos, eran miembros de algún partido, obviamente de la izquierda, porque en América Latina y España el poder siempre estuvo en la derecha, excepto en Cuba. Pero en el resto, 99% de las dictaduras eran de derecha, todas apoyadas por grandes corporaciones estadounidenses. Muchas democracias fueron destruidas por la CIA, por intereses económicos. Y eso podíamos hablar muchas horas sobre eso y ya hemos escrito mucho sobre eso. Pero ideológicamente no cabe duda. La gran mayoría estaba sobre la izquierda política en ese aspecto. En la Unión Soviética, los disidentes eran lo opuesto, obviamente. El poder era lo que llamaríamos una derecha bolchevique. Perdón, una izquierda bolchevique. Pero no en Europa, en gran parte de Europa y en América Latina, incluso en Estados Unidos. El Partido Comunista, antes que lo ilegalizaran en el año 54, por la ola macartista, la mayoría eran afroamericanos, la gran mayoría. Por razones obvias. Le estaban prometiendo que la raza no era importante, la sexualidad no era importante, etc. Y ellos estaban bajo un sistema, para ellos, totalmente autoritario. Lo de democracia era para los de arriba, los de abajo vivían un sistema tiránico, brutal. Entonces, ese es básicamente el compromiso de la generación del 27. Pero repito, había gente que pensaba totalmente distinto. Y muchos decían que está bien, no podemos pensar todos iguales. Pero, dadas las circunstancias sociales, creemos que esta es la solución. Federico García Lorca nunca fue miembro de ningún partido político. Nunca. Pero claramente dijo, eso del arte por el arte es una tontería. Edward Said, aquí en Estados Unidos, decía, la idea del arte es puro y el arte por el arte es simplemente una forma de neutralizar el arte. El arte tiene, aparte de belleza y de estética, tiene implicaciones sociales muy fuertes. Surge de una sociedad y actúa sobre una sociedad. Y Federico García Lorca lo decía claramente. No es simplemente hablar de las flores, de la belleza de las flores. Entonces, hay que meterse en el fango, en el barro, en el mar, y luchar para que el resto también tenga las opciones de disfrutar de la belleza de las flores. Es decir, hay un clarísimo compromiso social, clarísimo compromiso social. Y él no lo negaba, lo decía claramente. Repito, el intelectual comprometido, bueno, podemos rastrearlo con Solá en Francia en el siglo XIX. Pero en el mundo hispánico, latinoamericano, incluso en el resto del mundo, se hace como una institución o una figura importante a partir de la, podemos decir, de la guerra civil española y más aún durante la Guerra Fría. Gracias. ¿Qué eran las características típicas de las matriarcas o patriarcas hispanas de esta época y cómo se representan estas características en Bernarda? Bien. Podríamos decir, y volviendo a la obra, que hay un patriarcado con cabeza de mujer, que es Bernarda. Él reproduce los valores masculinos. Eso no es raro. Recordemos que durante la esclavitud, muchos defensores del sistema esclavista eran esclavos. Y eso continúa de distintas formas hoy en día también. Es decir, aquellos que sufren una situación de arbitrariedad tienen miedo de perder cualquier mínimo ventaja o beneficio o privilegio y se convierten en los defensores de todo el sistema. Entonces, si te pones en el lugar de Bernarda Alba, primero que es una cultura. Nació con esa cultura, la reproduce primero. Segundo, es que le convenía mantener, como a La Poncia, que era una pobre empleada, le convenía ciertos pequeños espacios de autoridad. Estaba por encima de la otra empleada que limpiaba pisos. Entonces, la víctima, el oprimido, defiende un sistema que es opresivo. Recordemos, por ejemplo, los castigos a los negros esclavos muchas veces eran administrados por otros negros. Los castigos a los indios en América Latina muchas veces eran administrados por otros indios. Pero otros indios con un pequeño escalón por encima. Ocurre, por ejemplo, una empresa privada hoy en día. Yo he trabajado para empresas privadas como arquitectos españolas, etc. Y lo he visto muchas veces. Los mandos medios eran los más fanáticos defensores de las arbitrariedades de los mandos altos. Y trataban a los obreros como si fueran basura, porque eso es la forma exitosa de llevar adelante una empresa. Pero ellos, realmente su salario, porque además yo pagaba su salario a través de los grandes empresarios que me tenían cuenta bancaria y me decían, paga los salarios de este mes. Yo iba y pagaba. Yo sabía bien cuánto ganaba cada uno de ellos. Y una empresa de ese tipo, como normalmente es una dictadura, no hay ninguna democracia en una empresa. Como no hay una democracia en una construcción de arquitectura, lo cual es funcional, pero bueno, lo obvio es que no hay democracia. Ahora, aquellos que estaban buscando un pequeño ascenso, promoción, eran los más fuertes defensores del sistema. Y el sistema los premia, dándole ese pequeño escalón, ese pequeño privilegio. Y una vez que esa persona está ahí, la defiende a muerte. Y Bernarda Alba cumple esa función. La poncia cumple esa función. Entonces el patriarcado se expresa a través, repito, del invisible, del que no está. El hombre no está presente en la obra, porque es la autoridad de la obra. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta más, aunque acaba de sonar el timbre, pero me gustaría darle a la última estudiante una oportunidad de hacerte una pregunta y tal vez una respuesta rapidita. Ok, Gabina. Hola, gracias por hablar, comenzó con respecto a lo que hablo. ¿Qué influencia tuvieron las guerras o en formas que mencionan la representación de las guerras que vivieron? Totalmente cortado el audio, perdón. Sí, la representación de las guerras, específicamente en cómo afectaban a las mujeres de este tiempo. Históricamente la mujer ha sido un trofeo de guerra y por lo tanto en todas las guerras hubo violaciones. Recordemos cuando Estados Unidos le quita la mitad del territorio a México, los generales estadounidenses como Scott, Ulysses Grant, Zachary Taylor, muchos otros que estaban en México inventando esa guerra, denunciaban permanentemente. Decían, si contamos el 10% de las violaciones que ocurren acá, se escandalizarían y lo decían. Las violaciones de nuestros voluntarios, que además eran voluntarios de algunos soldados, pero muchos voluntarios estadounidenses, las violaciones de nuestros voluntarios a mujeres en frente a sus hijos, en frente a sus esposos con las manos atadas, es algo común en esta región. Es decir, en todas las guerras van a encontrar que la mujer es una de las primeras víctimas, pero además no es solamente una víctima física, es una víctima moral. Porque una de las peores degradaciones es la violación. La violación, de hecho, si comparamos el acto sexual con una violación, físicamente es el mismo acto. No hay una gran diferencia en general física. La gran diferencia, el gran trauma, que es peor, más difícil de superar que la violencia física, es la violencia moral. Y por lo tanto, en todas las guerras, la gran víctima moral, aparte de física, obviamente, y en periodos de paz también, en la casa de Bernardo Alba no hay ninguna guerra. No hay una guerra declarada. Es violencia permanente de género, violencia económica, violencia de clase social, sin una mínima justificación, simplemente porque es. Y porque cada uno obedientemente cumple su rol de obedecer y otros de mandar, según la escala. Entonces, simplemente para sintetizar, la mujer ha sido históricamente, y no conozco ninguna guerra, donde no hayan sido, el sexo no se haya usado como un arma de guerra, un arma de demoralización. En las dictaduras pasó lo mismo, en todas las dictaduras pasó lo mismo, en África, en América Latina, etc. Y aquello que la apoyaron, la dictadura lo sabían perfectamente. Y quienes la apoyaron no eran pobres, eran grandes compañías extractoras, grandes millonarias compañías internacionales que apoyaron todo eso. Muchas gracias. Nos gustaría tomarnos una foto contigo en la pantalla. Así que vamos a ponernos aquí con él. Y os mando un mensaje a los profesores, que van a llegar sin costarles. Bueno. Y os mando un mensaje a los profesores, que van a llegar sin costarles. Puedo ver, acuérdate que se pica con él. Puedo ver algo más. Yo. Sí. Ok. Ahí pongo la cena. Aquí se puede poner aquí en esta situación. Así. Ok. Más, 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 más. Ok. Cércate. Una, dos, y tres. Tres. Perfecto. Un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Que tengas un buen día. Y ojalá lo podamos hacer el próximo año de nuevo. Gracias. Bueno, a las órdenes. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Ya dio un mensaje a los profesores. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. 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 Gracias.